Mi abuelo plantó unos auses Cuando yo ni era nacido Solo pa' que se sombreara Alguien cansado del camino Mi abuelo se fue pa' siempre Yo voy por otro destino Las otras tardes pasé Cosas de vivir y el tiempo Por ese mismo camino Buscando sombra un resuelo Y me detuve al amparo De aquellos árboles viejos A la vera del camino Y a la hora de la siesta Una brisa norte azul Donde pasaba mi huella Se bañaba en un jaguel Con sauce de sombra fresca Mi abuelo plantó unos sauce Pensando en algún amigo Pero tiene tanta vuelta El lazo de cualquier destino Y un nieto heredó La sombra de un abuelo prevenido Aquel de los auses llorones Tan enorme como viejo Me dieron su sombra fresca Llorando por mi recuerdo Por un momento fui chango En los brazos de mi abuelo Eran lágrimas del tiempo La rama de aquel sauzal Elevándose al cielo Como en un ruego de paz La mano que planta un árbol Ni la muerte ha de olvidar La mano que planta un árbol Ni la muerte ha de olvidar La mano que planta un árbol Ni la muerte ha de olvidar 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 Ni la muerte ha de olvidar